Gracias por estar siempre conectados con nosotros y te motiva a ver todos nuestros JOM Vlogs, tenemos más de 100 JOM Vlogs en nuestro canal de YouTube, te motiva a verlos. En este día tan precioso vamos a presentar este precioso material, se llama la palabra caminando, para aquellos que me preguntan que es la palabra caminando, bueno la palabra caminando es un material que tiene 31 enseñanzas, una de las enseñanzas que tiene este material es tú ya tienes la ayuda, otra es cantemos en el espíritu, lo contrario, la oración es una necesidad, por qué debemos hablar en lenguas, entonces en este material te vas a dar cuenta de esos temas y muchos más y también vas a tener la respuesta a preguntas como por qué Jesús no habló en lenguas o temas por qué es tan importante la oración. Ahora esto es un material con mucha información que te va a bendecir bastante, te motivo a obtener este material y a sembrar este material en otra persona, si tú tienes un familiar en otro país, siémbralo y sé de bendición para aquella persona que tú le estás enviando. Ahora, muchas personas ya obtenieron este material en muchos países como Italia, en Francia, en Guatemala, Honduras, Colombia, Salvador, Panamá y muchos otros países más. Entonces, en Venezuela también y si tú no lo has obtenido, te motivo a ordenar este material, tú lo puedes hacer en nuestra página www.javierortisministerios.org. Tú vas ahí y das un clic donde dice adquiéralo ya y lo puedes obtener. Tienes que tener una cuenta de PayPal que es totalmente segura y es muy efectiva. Te motivo a hacer una cuenta de PayPal que es gratis también y de esta manera vas a poder adquirir este material. Si no, tú puedes enviarnos a través de un Money Order. Te motivo a enviar un mensaje. Si tú no tienes una cuenta de PayPal, mándanos un mensaje a través de Facebook o también a nuestro correo electrónico Javier Ortiz Ministries arroba gmail.com o Javier Ortiz Ministerios arroba gmail.com. De esta manera tú lo puedes obtener. Esto es un material que es de gran bendición para todo lo que lo obtengan. Ya he recibido varios testimonios de muchas personas que lo han leído y ha sido de gran bendición para cada uno de ellos. La palabra caminando, estamos declarando que la palabra caminando se expandirá por todas las naciones de la tierra. Declaramos que todo el que tenga este material será totalmente transformado por el poder de la palabra que está aquí. Gracias por estar siempre conectados con nosotros y te motivo a ordenar este material y sembrar este material en otra persona. Esto es la palabra caminando, un arma poderosa que transformará tu vida. Te bendigo desde la capital del mundo, desde la capital de Cristo, desde Nueva York. Bendiciones.